Mirad este dibujo que me han hecho Loco, está guapísimo, bro Qué locura, ¿no? Está muy guapo, tío Está guapardo, tío Está muy top, tío Güeya fea, pero por eso mola, tío Porque es tope de feo, loco Me representa, me representa Esperad, que cambie de sitio las cosas Madre mía, tío, el alertbox está aquí en todo el medio Me molesta Muchísimas gracias por esos cinco subs Madre mía Muchas gracias, Geo Experto, por esos cinco subs de Tier 1, bro Dame un momento Madre mía, tío, soy una mierda Alertbox Aquí Aquí, hostia puta Muchísimas, muchísimas gracias, chavales No sé si hay hilo de muerte, Xavi Ayúdame, por favor Ya, que el de Macri es una puta mierda Me ha pasado un perfil de Twitter No es ni siquiera un hilo Nisa, mira el clip Que para una vez que spameo Mira que me ignoras ¿Cuál? Enhorabuena, Nisa Por fin no somos los últimos en un jueguito Muchísimas, muchísimas gracias Siento que te orgullosa Pero mira mi clip Que lo protagonizas tú Venga, vale Nisa, canta feliz Este ¿O cuál me estáis diciendo? A ver, ¿este? Jugamos en el bosque Mientras el logo no está Jugamos en el bosque Mientras el logo no está ¿Estás ahí? Sí, por favor ¡Baba! ¡Hostia puta! Qué mierda hay clip ¿Y para eso me los spameáis? En plan, es un clip de mierda Salgo cantando en plan Tope de mal Y con cara de que me voy a morir Luego ¡Oh! Hemos encontrado el hilo Dejadme que cheque rápido No fotopollas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tenemos las muertes Vale, vamos a verlas ¡Susy Rocks! Soy mala persona Por alegrarme De que se haya muerto Un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Loco! Pero ha sido como... ¡No me jodas! ¿Pero no era de prueba? No entiendo nada Esa ha sido puntador La verdad O sea, porque se supone Que habían dicho de prueba Estaba claro que te pruebo una polla Pero... Bro Buah ¿Te la quedó una cara? Claro, aquí ¿Qué ha pasado? Tomar por culo ¡Susy Rocks! Luego Es Es la Kun 10 No sé Ya está Anda a la concha Tu madre Ya está Es el Kun ¡Qué mal veo, tío! Que lo estoy viendo en chiquitito No lo veo ese tío Y no le veía la cara Que veo muy mal, tío Estoy muy cansado No sé ¿Qué pasó? Pero el Kun en plan Ha ido a por El ítem Pero no ha cogido el otro Ni va a entregarlo Ni nada ¿Qué sé yo, boludo? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero tengo el Pocho? Jugador 200 Eliminado Es muy tierno, tío Ahí está, ahí está Te están fundando en Twitter Gracias, chat Bueno, pues eso No sé Shut up Sí Está bueno, está bueno Hitboxing A ver ¡Qué putada! Y además ha entregado Ha entregado a la vez que yo A ver, a ver ¡Ay, no! ¡Gigi! ¡Gigi! Ha entregado antes, ¿no? ¡Qué putada! Y además ha entregado Ha entregado a la vez que yo ¡Ay, no! A mí ha estado a punto De pasarme esto Por lo menos Tres o cuatro veces Spursito Guau, aquí iba a tope de buge Esto me podría haber pasado a mí también Porque le estaba dando la mano Y no me lo contaba No me deja No me deja De hecho, yo le he empezado a dar por la espalda Le estaba ahí saltando Y no me dejaba Esta muerte da mucha rabia ¡Qué putadón, loco! ¡Qué putadón, eh! Que no, que él le estaba Te están fundando de verdad ¿Por qué me están fundando de verdad? Eh, que él le estaba dando a la mano No, no, sí que le estaba dando Y yo también le estaba dando Y no te lo contaba Yo tenía que ir por la espalda Y aquí Aquí, en el hombro del PJ Era donde Donde le podía dar ¿Sería que me están fundando en Twitter? ¿Cómo me van a estar fundando en Twitter a mí? En plan, si tienes así de broma Ah, están diciendo que Que no debería haberme Clasificado Porque se la quité en el 0-0 A ver, bueno Las últimas milésimas Os jodéis En plan Es lo que hay El juego me ha dado por válido, loco En plan ¿Hola? Claro que me faltaba por hoy En fin Eh Que yo, que nunca gano nada, loco Encima no me quitéis mérito, cabrones Gente rara de Twitter Me cago en vuestra puta madre, de verdad En plan Se la he quitado, bro Es lo que hay Star Yuki, no Star Yuki Star Yuki Habrá parado Primero Se ha parado No, no, no Por favor, no No, por favor, no Por favor, no No, por favor No, por favor Ya tenía Ya tenía No, mames El pariós bien No, mames El pariós bien Bien ¿Por qué? Pobrecita, tío Habrá parado Primero Mirad aquí Se bloquea mentalmente Y ha dejado andar No, no Por favor, no No, por favor, no Por favor, no Pobrecita, tío Me da mucha cosita No puede ser Light moon No se parece un poco a mí Esto, tío En la cara Fuck No puede ser Ah, no Aquí hay El otro, ¿no? Sí había, güey Pero se acabaron Por un segundo Puta madre, mamón Ya me morí A la verga Se resetean De locos Iba un poco buglo De coger los Las cosas, ¿eh? Fuck No puede ser Se quedó súper atrás Se quedó súper atrás Yo hubo una de estas De la manzana Que casi no lo consigo Ay, ay, ay Que soy de los últimos, chat Que soy de los Soy el último No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se lo di Hemos muerto, chat Hemos muerto, chat Por equivocarnos Ir al otro sitio No Hasta siempre, compañeros Adiós Adiós, jugadores F Game over Guau Hostia Duro, ¿eh? Duro O sea, que se confundió de sitio Oh, no May, tú Tú lo han adivinado Mira, tiene mis mismos cascos Grandes Es que esto Esto era Una lotería Os lo digo Funcionaba como le daba la gana No mames ¿Por qué no me ¿Por qué no se la doy? No mames No mames Si estoy dándole, güey Ya, literal Le estás dando Tienes toda la razón No mames, güey Si le estoy dando ¿Ni pedo? ¿Cómo que ni pedo? ¡Ni pedo, güey! Güey, le estoy dando, güey Cajal A ver, Cajal Lo vimos Es que esto era una puta lotería ¿Qué? A ver, también te digo Cajal le estaba dando al aire Creo Y ahí la pobre sucia y muerta Pero No quiere aceptarlo ¡Pum! Muy arde, muy arde Eh, A, B, N, barra baja, Q, C Eliminado por lag No puede ser Jugador 134 Eliminado Carajo Jugador 134 Eliminado Carajo Jugador Vale Deargia Lo mismo Lo de la mano Yo aquí he tenido mucha suerte Os lo digo Yo aquí he tenido mucha suerte ¿Qué pasa? No Me eliminé Qué injusto Es injusto Si le estaba dando Vale, lo de la mano Ojito, eh Vale, Violeta Es verdad Violeta la ha palmado también No, no tiene cam Hasta luego Fue bonito conocerles ¡Nah, nah, nah! Adiós Fue bonito conocerles Va, ya está No había amantado Buah, tío Aquí casi palmo yo En esta casi palmo yo Ay, perdón Por reírme Pero es que ha salido El cuerpo disparado Ha estado gracioso El clip, la verdad No lo habéis visto En plan Ha salido el cuerpo Del muñeco disparado En plan Vale, qué onda Para hacer amor A ver Fue más rápido Fue más rápido Vamos, vamos, vamos No Me morí Tío Demasiado simondice No puedo más ¿Verdad? No Yo estaba atorrada ya De la cabeza, loco En plan No podía más Ya estaba A comentar como Buah A tomar por culo Satch Jugador 73 Eliminato No me molí Seguro que era el último Simondice Me he muerto justo en el El último no Pero era de los últimos Ale Comeco Ale, te queremos Ale, te acompañaré a morir Ven, ven conmigo Ven Ya, por favor Mal, pero no me sonó La lista Bueno Por favor, saquen clip Porque voy a abrir un ticket Jugador 107 Ale, te queremos A este se lo ha bugueado Yo, hubo una cosa Que dijeron Eh Eh Dame no sé qué Dame no sé qué Y yo La cosa No la escuché El globo Eso Lo de toca al globo Toca al globo Yo lo del toca al globo No lo escuché En plan Yo lo juro En plan O me dio un mental boom O no Yo En mi juego No se escuchó Yo creo que no se escuchó Tío Esto me da mucha pena Tío Como Como han eliminado Readers Loco Y encima Creo que la han eliminado En el último segundo Mirad, mirad Quedan 20 segundos Chinga tu madre Esto es un caos Esto es un caos No voy a alcanzar No voy a alcanzar No voy a alcanzar Mira, está contra Bailén Voy a morir No, güey Qué mala suerte Cabrón Qué mala suerte Es que se la estaban pasando Entre 5 personas Todos los pinches 5 minutos Con cola Y justo cuando le piqué el F5 Para verificar que la traía Me la quitan Cabrón Todos los jugadores Que han superado Colas locas No mames Diríjanse a la salida Pasaremos a la sala principal No mames Sach Pobre reverse Roberto Zeyn No, no, no Polagor No Polagor No, no, no Aquí yo también Estaba intentando hacer algo Pégale, pégale Reborn no es cierto Perdón, Carl No, 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 no ¿Cómo que perdón? Perdón, Carl Perdón, Carl Perdón, Carl No, 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 no Lo peor yo creo Era cuando te pasaba esto Y estabais en plan En un grupo Pasando a los lag Madre mía Buah, qué putada, tío Tan cerca y tan lejos Fuck Fuck Primera funa ¿Quién me están funando, lobo? Estáis de coña, ¿no? Creo que sí te la quedaste No No, no Fue literal toda la partida campeando Y literal en el último minuto Bueno Eh, si eres Are Pa, esta la ha pasado un poco como a mí En plan, en los últimos segundos Ha venido alguien y se la ha quitado El church es este Putadón Ya está Y ya está Bueno, pues eso Eh, Maylen No Bueno, Maylen es el mismo pop que el de River Porque estaba Eh, Maylen Eh Ryobo El chico este Max No Estamos pegándose ahí El Mojor también No 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 Joder La tenía yo, tío Casi, casi Me la ha quitado Tío, cuando vi el 0-0 Te juro por mi vida que la tenía Joder Bootcat Buah, yo aquí también estuve un buen rato haciendo esto mismo En plan, quitándome la cola y me la quitaban otra vez Tres, dos, perdí Todo el rato Estas mierdas eran una basura Perdí, terrible Es que ha estado todo súper intenso Como que no contaba nada Lo que hicieras al principio Lo único que contaban eran los tres segundos finales Esa prueba ha sido un poco rara Buah, Tina Oh, Dios 10 segundos me la quita Sé que me odia, sé que me odia Y viene su amigo a reírse de ella Eñé En serio, en plan, es mala suerte Es mala suerte Es mala suerte Es lo que hay A todo el mundo le ha pasado algo así Yo entiendo que ella pueda pensar en plan de Oh, a lo mejor No es muy legal Porque era el último segundo No sé qué Pero En plan A todo el mundo le ha pasado Ya lo habéis visto A River le ha pasado lo mismo Que pelazo, ¿no? ¿Con quién se está pegando? ¿Con Auronplay? Míralo Se va con Auronplay Auronplay al final le quita la cola Buah, tío Eliminado por Auronplay Sad Pobre Borja En fin Vamos a ver unos cuantos clips más ¿Vale? Que me han pasado por interno Me han pasado el clip del año ¡30.000 visitas, madre mía! ¡Fer! ¡Fer! Te voy a tener que regalar sube este mes también ¡Cabrón! ¿Cómo me funan los gringos? Pues que me funen Dios me la suda ¡No! ¡Zorra! ¡Oh! 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 A ver, le llamo zorra ¡Oh! 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 En plan Yo insulto a todo el mundo A todo el rato O sea, a todo el rato A todo el mundo Buah, tío Yo ahí no me lo creía En plan De verdad, de verdad Acabo de salvarme En el último segundo ¡No! ¡No! What the fuck, tío Best clip del año Chavales Excusi reacción a ti Mejor explica Esto me da Entre ilusión y cringe No sé Es raro Vamos a verlo ¿Qué pasa? Ah, bueno ¿No mucho? ¿Qué pasa? ¿No mucho? ¿Qué pasa con ti? Estoy muy cansada Estoy nerviosa Pero estoy feliz Que pasé Nice ¿Estás ganando? ¿Qué pasa con ti? Problem, computer ¿Qué pasa con tu forehand? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es tan grande? Porque, you know Me da mucho 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 grinch Ok Just like me Oh, ok Me da mucho Semiballs No 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 What the fuck What the fuck Me he quedado con ganar de pedirle Can I get a welcome to the jungle Pero iba a ser muy fangirl Entonces Me he callado mejor la boca ¿Sabes? Me hacía mucha ilusión en verdad Dejadme en paz Todos tenéis vuestros streamers favoritos Yo también tengo el mío ¿Vale? Españoles siendo españoles Gref reacciona a la épica de Denis Zaxter ¿Qué dices? Tú también Se ha hecho un Valoran Y se lo ha pelado todo Y un poquito de Denis Zaxter Con mi clip favorito del día 2 No Cerra Mirad el tiempo de arriba No Cuatro Tres Dos Uno Cerra Es que es impresionante Es impresionante tío Es que es uno muy Es entre De dolor De rabia De emoción De no me lo creo Es como Es que quiero llorar tío Quiero llorar Que más me ha impactado En muchísimo Pero que muchísimo tiempo Y lo más importante Que grande ¿no? Digre Que ha puesto aquí a A JH Que bonito Que bonito Buah Pues Yo creo que Que por aquí ya Ya terminamos ¿no? Están llorando Porque dicen que le quitasen la cola En el último segundo Segundo cero Pero no les prestes mucha atención Me dicen Me dicen por interno A ver Realmente yo le quito la cola Y luego suena el Pum El disparo de finalización En plan Está claro He ganado yo Que ha sido una putada Claro que sí Que en plan La chica estará cabreada Pues claro que estará cabreada En plan Si hubiera sido al revés Yo estaría pensando Joder Pedazo de hijos de puta Todos Sabéis En plan Eran minutos 0,5 Sabéis Pero la realidad es que Bro Es lo que hay A un montón de gente Lo ha pasado A Ribes también lo ha pasado Y no está llorando Así que Pues nada chavales Yo creo que voy a ir chapando Ya por hoy Porque estoy Hasta Hasta O sea Estoy Estoy que He dormido dos horas Hoy He ido a Barcelona He vuelto a Madrid En plan No he comido nada Desde ayer Y estoy Que me encuentro hasta mal En plan Y acaba de pasar todo esto Estas emociones tan fuertes Hemos superado el segundo día De los Squid Craft Creo que necesito Necesito descansar Eso sí El Xavi abrirá esta noche De acuerdo Así que tendréis stream de LOL O de Ruz O no sé de qué Y nada chavales Nos vemos mañana Muchísimas Muchísimas gracias Por haberme estado apoyando Mañana sí que sí Haremos Squid Games Y luego Lo empalmaremos con el LOL De acuerdo Haremos LOL también Haremos las Las horas habituales de LOL A lo mejor no 5 horas Pero 3 o 4 Si que vamos a hacer Vale Entonces pues eso Ese es el plan Pero tengo que dormir un poquito Espero que me disculpéis Pero es que no puedo bro No puedo Rápidamente quería agradeceros Todas las Las Donos Y las Subs Cabo Gabo Trujol Banis It's the Next Pusterran Tinkin217 Ropzar Gantic Iago Fantasmita ZDreamers Don't Geochol Rebelox Blueobi The Bombex Pedro Castillo Gracias por esos 21 mensazos Pedro Castillo Muchas gracias Nila por el apoyo también Furrito Fembo Y Tangente de 45 Rafa Vanna Les Diva Y creo que ya no me dejo a nadie más Muchísimas Muchísimas gracias a todos De verdad Todo esto es posible Gracias a vosotros Y nada En plan Estoy muy feliz Hoy estoy muy feliz Me voy a la cámara muy feliz De verdad Os quiero muchísimo Chat Cuídense Cuídense las tulas Y mañana nos vemos Buenas noches Chao